Pues aquí está la historia. En 1995, ¿hace cuántos años ya? 28 o 29. ¡Ay, canijo! Hace 29 años, Mario Quintero, líder de los Tucanes de Tijuana, compositor de La Chona, la escribió en cinco minutos. ¿A ti no te gusta, Ethel? Sinceramente, no me surge ese sentimiento cuando la escucho así como para abrazar a alguien, no. No es de lo mío. Ah, pues a quién quieres abrazar, depende. Porque, pues sí, si se trata de abrazar a alguien. Fíjate que ni la música me interesa. Si está abrazable la persona. Oye, pues es como una canción de relajo. La canción la escribió en cinco minutos gracias a la petición de un amigo que era locutor de una emisora en radio en Ensenada, Baja California. El locutor contaba durante sus transmisiones las aventuras de su esposa que era muy bailadora. Pidió a Quintero la canción para transmitirla en su emisora ya que la chona cuenta la historia de esta pareja de Ensenada. Quintero mismo ha dicho que jamás pensó que jamás pensó que jamás pensó que la canción fuera a gustar. Incluso él no la quería lanzar. Fue la disquera la que le propuso que sí la incluyeran en un disco que vio la luz, repito, en 1995. La canción en los últimos años se ha convertido en viral en internet. Hay versiones, bueno, en inglés, en japonés y en otros idiomas. Tanto que se estableció un desafío muy tonto, por eso ni se los voy a repetir. Pero esta es la canción, si tiene 29 años, pues algo estará bien, porque por lo menos ya está envejeciendo con calidad. Es que tiene esa cualidad, tiene los ritmos tribales. Ah. No, en serio. Sí, 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 sí. Sino que es un estribillo y un ritmo que lleva a una especie de... Extasio. O de hipnosis, estado hipnótico. Horas y horas de estar duro y duro y duro, como se ve en todas las ceremonias en que se usa el ritmo insistente. Para que la gente entre a bailar y entre en una especie de... No de exasio, es demasiado, ¿no? Sino de entusiasmo compartido completo que puede durar horas. Entonces, eso, pues no sé, la cultura occidental lo rebasó y empezó a dar otro tipo de respuestas al impulso de seguir un ritmo, ¿no? O sea, el vals, por ejemplo, fue mostrado como una abominación cuando surge una especie de ritmo pecaminoso. Pero acudía al vértigo de la vuelta, del ritmo. Ese era otro tipo de atractivo, ¿no? No era el tamborazo, en que entran en ese éxtasis las poblaciones que apenas están descubriendo lo que es la música. Ahorita que dijiste el vals, me acordé precisamente, la opereta cuando llegó a este país, era despreciada por los intelectuales. Al ser un género bajo, lo decían ellos, pero con desprecio, con dureza, sobre todo porque llegó de España y luego se fue adaptando hacia México con sus propios personajes. Y decían que eso era para caníbales, para gente que no tenía educación. Y Offenbach se centró en la opereta y la convirtió en música, pero extraordinaria, de gran calidad. Dejó de ser motivo de burla a la opereta después de que Offenbach hizo los cuentos de Hoffman. Lo convirtió en uno de los géneros más respetables. Pues eso pasó con todos. La viuda, la viuda. Que estaba triste. La viuda alegre, sí. Todos esos, pero es gracias a un compostor muy talentoso. Exacto, pero eso ha pasado con todos los ritmos. Con el danzón llegaron compositores que le dan calidad y lo mandan a los cielos. El bolero, el danzón, el propio mambo que también es, fue, era un atentado el mambo a la moral y las buenas costumbres de esta gente, de esta ciudad. No, 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 no. Como no, hasta que empezaron a admitirlos. Lo mismo que pasó con Peso Pluma. Entró por las casas bajas y decían, eso es detestable. Hasta que los ricos y los políticos empezaron a querer el mambo y los medios lo aceptaron en sus comerciales que entran. El mambo tiene una complejidad rítmica intrínseca que ni de chiste tiene estos ritmos más recientes. Fue elogiado por Stravinsky. Escucha a uno de los mambos de Pérez Prado y dice, pero esto es increíble. ¿Por qué? Porque tiene esa complejidad que apela a las funciones más elevadas del cerebro humano, que es la calidad de la buena música. ¿Y a poco el danzón no? Claro que sí, pero yo no estoy diciendo que el danzón no, yo estoy diciendo que la chona no. El cha-cha-cha es maravilloso, tiene unos ritmos, unos giros, una temática increíble y también una complejidad instrumental y rítmica. Tiene todo, tiene ritmo, armonía, melodía, todo completo para ser un género por sí mismo. El problema es el retorno a la música tribal primitiva, sin mayor mérito que tu capacidad de inducir una especie de éxtasis rítmico. Esto. 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 Gracias.